El club de Nervión es la víctima favorita del jugador del Barcelona como demostró el pasado sábado con un gol en el último minuto que evitó que ganaran a los culés en el Sánchez-Pizjuán. El Sevilla encuentra un plan para la final de la Copa del Rey pero no para Messi el argentino se presenta como la gran amenaza para los sevillistas de cara a la final de la Copa del Rey que disputan el próximo 21 de abril. El duelo del Wanda metropolitano viene marcada por la polémica con la situación política en Cataluña e incluso una ex directiva del Barça pidió que el club no se presentara como señal de protesta. Montella bromeó sobre esa posibilidad y la predilección de Messi por marcar a su equipo. Espero que se presente como en los primeros 85 minutos de antes de ayer y no como en los últimos 5, es decir, sin Messi, comentó el técnico entre risas. Casi se desmayan, así reaccionaron los jugadores del Sevilla tras el gol de Messi por su parte, un peso pesado del vestuario como es. Pablo Sarabia dejó claro que no prestan atención a esta polémica y solo se centran en ganar ese partido como sea. Pues que no se presente, nosotros lo único que queremos es ganar esa final sea como sea.